hola soy arme y bienvenidos a mi canal hoy os traigo esta velita invernal con su arbolito bienvenidos a mi mundo yo soy belen y vamos a comentar poniendo parafina de 56 a calentar así si no sobra no sobra pero por lo menos que nos llegue tenemos una crayola blanca tenemos anilina líquida color verde que nos engañe la etiqueta que es un poquito más oscuro tenemos esencia de dulces de navidad para darle ese aroma a nuestra velita tenemos también el vasito que vamos a emplear un vaso corto este corta pastas en forma de arbolito una figurita que encontré por casa de un muñequito de nieve pero puedes utilizar otras cositas como flor seca y tenemos la mecha mecha adecuada para este vaso que es de unos 78 centímetros de diámetro vamos a tomar la medida de lo alto para que nos sobresalga la mecha y lo que vamos a hacer con la mecha después va a ser bañarla encerarla en la parafina esperamos y aquí vuelvo con la parafina ya fundida metemos la mecha introducimos y sacamos estiramos la mecha y esperamos unos cuantos segunditos así hasta que notemos que se ha quedado rígida ya está bien voy a una obra que no está del todo fundida hace la parafina voy a echarle media crayola para ir dándole ese tono blanquito porque éste esta vela va a ser un poquito larga en no el vídeo sino la elaboración separamos las cosas ponemos el vasito a que tengamos mejor para utilizar así y seguimos separando bien vamos a ponerle a nuestro lado ya la ni lina y vamos a ir abriendo la cuidadito de que nos caiga ni lina líquida ni en superficies ni en manos porque es bastante complicada de sacar bien se ha fundido casi toda la parafina ya tenemos el color blanco que buscábamos y vamos a verter un poquito de esta parafina en el recipiente como medio centímetro de alto más o menos así medio medio centímetro 50 milímetros y vamos a añadirle este poquito de anilina sin incidir ni revolverlo mucho así tal cual lo dejamos es para hacerle aguas en los bordes de nuestra vela nuestra vela por dentro va a ser blanca pero las en las paredes se van a ver estas aguas de color verde lo mismo que los puedes hacer en color verde puedes añadirle otro color el que más os guste y otra temática arriba en vez de ser de navidad pues lo que queráis ahora esto lo dejamos enfriar bien esta capita que quede bien fría mientras voy a aprovechar este molde de jabones para ir haciendo el arbolito y cómo hacemos el arbolito saber que no lo situamos bien a voy a echarle un poquito de ella de esencia a esta parafina sin unas cuantas gotitas queremos que huela bien a navidad a dulces de navidad de esos ricos le damos unas cuantas vueltas ya está bien colocamos nuestro corta pastas en el molde de jabones y con el cucharon citó este pequeño vamos a echar doble pequeñas cantidades si no tenéis un cucharon citó una cuchara os vale perfectamente así poquito a poco la parafina dentro del molde porque la echamos así no con directamente el cazo porque con el cazo estaría demasiado caliente así nos va enfriando lo justo tener en cuenta la y repetimos ahora repetimos lo mismo que hicimos el vasito cogemos muy poquita cantidad de la anilina verde y hacemos unas aguas así simplemente sin abusar mucho después cuando enfríe va a quedar un poco diferente pero bueno que es que se note el blanco y el verde pero sin mezclarlos demasiado os iba diciendo antes que la parafina no está caliente del todo está a una temperatura para bañar para darle otra capa ahora esto vuelvo a repetir e echarle otro poquito de parafina blanca dentro del vasito muy poca muy poquita cinco digo perdón medio centímetro y damos vueltas porque hacemos esto y hemos esperado a que enfriara la capa anterior porque si la echamos demasiado caliente la anilina se va a mezclar con esta nueva parafina y no nos va a quedar este efecto se va a fundir toda la anilina y nos quedaría un un color sólido un si hacer las aguas es decir así repetimos otra vez más pues os decía que era un proceso un poquito largo porque al principio hay que hacer esto unas cuantas veces el hacerle unas capas que tengan la capacidad de que no se fundan cuando ahora vertamos un poquito más de parafina voy a añadirle un poquito más de de esencia de dulce de navidad removemos bien ahora si está toda fundida pero no está muy caliente la tengo al mínimo mínimo porque no quiero que se me pase la temperatura echamos como vamos a probar con menos de medio vaso menos de medio vaso así que hay que ir echando el poquito a poco la parafina ahora ahora se ha enfriado un poquito está y le volvemos a echar otro poquito más así hemos comprobado que las paredes no se ha mezclado el verde con el blanco y le hemos dejado como un centímetro del borde está ahora más o menos un poquitito más así tenemos que dejarle espacio a que nos entre el arbolito y la figurita mientras vamos a vamos a ponerle antes de ponerle la mecha vamos a ponerle un palillo de estos una varilla una guía como queráis llamarle para dejar el agujerito mientras vamos haciendo otras cosas como es desmoldar el arbolito de navidad ya ves que al final ha quedado no con las aguas que habíamos hecho porque el movimiento de la parafina pues las va diluyendo un poquito pero bueno nos ha quedado con aguas es una parte de atrás y está la parte delantera no lo veo bastante bonito y ahora qué vamos a hacer vamos a decorar el arbolito con polvo de de oro no es oro de verdad es casi le hemos aplicado por un bordecito con bastoncillo y lo mismo que es polvo de oro podría ser polvo de plata lo que queráis para darle ese toque navideño bueno y por qué no suscríbete si aún no lo has hecho darle al like si si os gusta mi tutoriales compartir para que llegue a más gente y que hacerme en comentarios todo lo que decirme todo lo que queráis cerramos ya nuestro polvo de oro quitamos la varilla y una vez quitada la varilla introducimos la mecha ahora estamos en el paso final que es el montaje de la vela cogemos nuestro arbolito lo situamos el arbolito podéis hacerlo también un poquito más estrecho o más ancho y a gusto de de cada uno una vez situado le vamos a echar la parafina para que quede sujeto con con el vasito a nuestra vela así y aprovecho y vamos a ponerle también el muñequito pero ya creo que me quedó ahí un poquito no vamos a ponerle ya el muñequito ahí en un bordecillo así y aquí tenéis el resultado final la velita con sus aguas sobre las paredes del vaso y y su arbolito decorado de navidad y su muñequito de nieve aquí lo tenéis desde más cerca y muchísimas gracias por verme por seguirme y por estar ahí chao chao chao